Cuando más te empiezo a olvidar No sé qué hacer Y cuando mis cosas van mejorando Vienes y estás como si no Pasando De todo lo que hicimos Lo que intentamos Así no funcionan las cosas Aquí esperando vuelvo de ti Parece que no pinta nada Tu luz ya no brilla igual Me quema Me sube los rodillos A veces menos cuando Nunca lo siento Y sé Que esto me mata por dentro Yo nunca decía lo que siento Y cuando menos quiero Llegas tú Y cuando más te empiezo a olvidar No sé qué hacer Y cuando mis cosas van mejorando Vienes y estás como si nada Ha pasado De todo lo que hicimos Lo que intentamos Así no funcionan las cosas Así no funcionan las cosas Como menos menos pero me decís me voy Días sin mirarte Muy distante Y ya no te sale Quererme Ahora tú Me tienes sentado Aquí esperando Por ti Por ti Y ya no te voy Y ya no te voy Y ya no te voy Y así está, como si nada, nada, no pensamos Pensando más, lo que intentamos Así no funcionan las cosas